Muchas gracias por esta invitación, esta convocatoria a comparecer ante ustedes en esta tercera comisión de la Comisión Permanente. Lo primero que quisiera señalar es que la inversión en infraestructura, que es una apuesta realmente a largo plazo y que es prioritaria para el desarrollo de cualquier país, en México ha tenido un crecimiento importante, particularmente en lo que se refiere a la inversión pública. En los últimos años esta ha venido casi igualando el nivel de la inversión privada. Señor Presidente de la República, Felipe Calderón, ha señalado que este debe ser el sexenio de la infraestructura y las cifras que hemos acumulado a lo largo de estos primeros cuatro años demuestran que en efecto este es el sexenio de la infraestructura. La inversión pública y privada ha sido 100% mayor en estos cuatro años que aún no terminan, que toda la realizada en el sexenio 1994-1995-2000 y 15% más alta que la de toda la administración anterior 2001-2006. En materia de empleos es importante revisar que la infraestructura no solamente es una inversión para el desarrollo de este y las siguientes generaciones, sino que además genera también un empleo de importancia en el momento en que se realiza. En esta lámina he puesto dos variables que son el empleo generado en total, la total de trabajadores permanentes y eventuales urbanos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo que vemos es que con las ciclicidades características del empleo y la inversión que tienen ciertas estacionalidades ya más o menos bien reconocidas, la tasa de crecimiento del empleo de las empresas que desarrollan infraestructura para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha sido muy superior a la tasa de crecimiento del empleo general. Algunos ejemplos de los proyectos carreteros que están incluidos en el Plan Nacional de Infraestructura de los más grandes y que ya han sido concluidos para estas alturas de la administración, están por ejemplo ahí la carretera Arriaga-Ocosocuautla, desde luego está el proyecto Morelia-Zaramanca, está el Irapuato-La Piedad, la carretera Mozoc-Perote que es parte de un eje carretero fundamental para la logística mexicana, digamos es una carretera que podríamos pensar más bien en Puebla-Veracruz, el puente Reynosa-Alzandúas que hacía mucho tiempo que no se podía abrir un puente nuevo internacional como el que ya está funcionando en estos momentos sobre el Bravo, desde luego el Arco Norte, la carretera o autopista Monterrey-Saltillo, el libramiento de TECPAN son algunos ejemplos. Con presupuesto de egresos de la federación hay otras carreteras muy importantes sin duda alguna. Adelante por favor. En 2010 estamos programando terminar dentro de los proyectos que también forman parte del Plan Nacional de Infraestructura y desde luego otros que no están incluidos ahí, una serie de carreteras muy importantes. Está desde luego por ejemplo San Luis Potosí-Las Arsinas con un monto de 2.255 millones de pesos, está el Querétaro-Irapuato que se viene sumando a todo un conjunto de autopistas y carreteras en la zona centro del país que le dan una conectividad mucho más eficiente al país. Terminaremos ya la Tlacomulco-Tula que nos va desde luego a permitir cerrar el Arco Norte hacia la zona occidental y otros proyectos de gran importancia que están ahí señalados. El área de transporte, pues tenemos desde luego la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, hay ampliaciones en Toluca, el Suburbano Número 1 y otros proyectos adicionales como la ampliación del Aeropuerto Cancún, que es el primer aeropuerto mexicano que tiene en operación un sistema de dos doble pistas simultáneas. México ha tenido un avance importante reduciendo el rezago que se tenía originalmente y en el caso de desempeño logístico, por ejemplo, México ha pasado del lugar 56 al 50, lo que significa un avance de seis lugares en términos relativos con respecto a su competencia. En el caso del desempeño en infraestructura, del lugar 53 al 44, lo que significa un avance de nueve lugares. Si nosotros vemos esta gráfica en donde las líneas que están trazadas ahí son más o menos equivalentes a los volúmenes comparativos de tráfico que se manejan en América del Norte, particularmente entre Estados Unidos y México, lo que podemos ver es que los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas son sin duda una de las grandes opciones logísticas no solamente de México, de nuestro país, sino de toda la plataforma logística de América del Norte. México tiene que tener muy claro una vocación que su propia geografía, pero también su economía y su desarrollo y su inversión en infraestructura le permiten asumir con plenitud. Y es la de convertirse en la plataforma logística de América del Norte. Es por eso que muchos de los proyectos que se han venido realizando modifican de manera radical la manera en que tradicionalmente se diseñaban y planeaban las carreteras, por ejemplo, en nuestro país. Como lo dije anteriormente, nuestra tradición secular es la tradición de carreteras que surgen de la capital de la República como radiales hacia ambas costas y hacia el norte, hacia la frontera norte. Y eso desde luego se debe conservar y se debe mantener en buenas condiciones, pero es también indispensable desarrollar los ejes transversales que nos permitan una mayor conectividad dentro de nuestro país, pero también utilizar nuestra disponibilidad de acceso al Atlántico a través del Golfo y al Pacífico, que es la principal cuenca marítima de movimiento de carga internacional desde hace algunas décadas y que se mantendrá sin dudas alguna así. En materia de ejercicio presupuestal, señoras y señores legisladores, los datos que les podemos presentar es, en primer lugar, bueno, la evolución del presupuesto programado en inversión y gasto corriente, del gasto programable en los últimos cuatro años. En 2010 es 2.5 veces mayor de lo que era en el 2007 y hay que señalar que el crecimiento ha sido fundamentalmente en gasto de inversión mientras que el gasto corriente se ha mantenido desde 2007 hasta ahora en un ritmo de crecimiento muchísimo menor. La plantilla de personal, por ejemplo, ha pasado de 3.161 a 3.191 prácticamente sin cambio durante estos años con un crecimiento muy importante del presupuesto de inversión. El presupuesto ejercido en el primer trimestre de 2010 es de hecho tres veces mayor al que se ejerció en el 2007. El presupuesto ejercido, por ejemplo, en el 2010 alcanza ya 29.318 millones de pesos, que es una cifra sin precedentes en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y los niveles de subejercicio se han venido compactando tanto en términos porcentuales como en términos relativos. En síntesis, conforme al último reporte semestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría está en estos momentos ejerciendo el 90.3% de su presupuesto. Hay un tercer tema que me has informado, es el de telecomunicaciones. Y sobre eso quisiera hacer un breve repaso de algunas de las situaciones básicas de las cuales México arranca en materia de telecomunicaciones. Tenemos que sacar una política basada en las tres C's, competencia, convergencia y cobertura. Y debemos, creo yo, ver que la cobertura será la consecuencia final de un incremento en los niveles de competencia en telecomunicaciones en México y de una aceleración de los procesos convergentes que las tecnologías hoy en día permiten tener. Y hemos establecido lo que llamamos una política de piso parejo que le dé certeza jurídica a todos los involucrados. Esto en materia de prórrogas y de refrendos, en materia de reordenamiento del espectro y en materia también de las sanciones por incumplimiento. Y el otro punto es que hay que agregar infraestructura de telecomunicaciones para que el sector privado, los inversionistas y el propio Estado puedan prestar cada vez más servicios de mejor calidad y utilizar al máximo nuestra capacidad de infraestructura. Para ello, por ejemplo, hemos impulsado el desarrollo de nuevas redes troncales de transportes de datos, voz y video. Este es un paso muy importante que ha dado este gobierno al poner a disposición del mercado un tramo muy importante de la red dorsal de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad, lo que permitirá reducir costos y permitir una mayor penetración de banda ancha a los operadores que puedan ofrecerlo en términos competitivos a las empresas y los hogares de México. Hemos también incrementado sustancialmente el espectro destinado a servicios móviles de última generación en las bandas de 1.9 y 1.7, que como ustedes saben están saliendo ya de procesos de licitaciones realizados en las semanas recientes y que seguirá con una licitación, un proceso licitatorio de la banda de 3.5 GHz, que también tiene una gran utilidad para la prestación de estos servicios móviles. Con esto hacemos frente a la creciente demanda de espectro por parte de la industria mexicana y generar así una mayor competencia. Adelante, por favor. La fibra oscura, que también me plantean, bueno, en qué condiciones había sido puesta en el mercado después de muchos años en que se discutía si se iba a hacer o no, pues es una red de 19.469 kilómetros más 1.739 adicionales en un esquema de arrendamiento de 20 años. En octubre de 2009 se publicaron las bases, hubo comentarios de 14 interesados, el 16 de enero de 2010 se publicaron, 250 interesados las obtuvieron, se hicieron incluso seminarios y reuniones de trabajo para responder la pregunta cuál es la forma más eficiente de licitar una red como esta. Obtuvieron el visto bueno de COFECO y se recibió al final la documentación de dos interesados, entre ellos un grupo de inversionistas formado por Telefónica, Televisa y Megacable, que al final fue el ganador de este concurso. Otra oferta espectro que ha desde luego llamado la atención de los señores legisladores es la licitación de las bandas de 1.9 y 1.7, las llamadas licitación 20 y 21 dentro del programa de licitaciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Ambas bandas son fundamentalmente para poder prestar servicios de telefonía móvil, modernizar las redes, resolver los problemas de saturación que ya actualmente existen y se decidió sacar, en el caso de la banda de 1.9, tres bloques de 10 MHz por región, exceptuando la 8, poniendo un límite, un CAP de 70 MHz, acumulando las bandas de 800, 1.9 y 70 MHz. En el caso de la banda de 1.7, se sacaron tres bloques nacionales de 30 MHz y tres bloques de 10 MHz en cada una de las nueve regiones, con un CAP acumulado en las bandas de 800, 1.9 y 1.7, consolidadas de 80 MHz. Adelante. Este diseño tenía como propósito cumplir varios objetivos y fue realizado de conjunto por las diferentes instancias del Estado mexicano que tienen competencia técnica y legal en esta materia, la Secretaría de Hacienda, la COFETEL y la COFECO. En conclusión, señoras, señores, hay un fuerte impulso del gobierno del presidente Calderón a la infraestructura, que nos permite desde luego mejorar el transporte de personas y de mercancías y se está orientando bajo este concepto de la plataforma logística de América del Norte. Los organismos internacionales como Banco Mundial están ya identificando un impacto favorable de estas inversiones en los términos de competitividad mexicana en materia de desempeño logístico y de desempeño en infraestructura, que hemos puesto en los términos de las telecomunicaciones una gran cantidad de infraestructura disponible en el mercado y que en todo momento se ha buscado el cumplimiento de lo establecido en el artículo 134, que por un lado pide proteger los intereses económicos del Estado y del artículo 28 de la misma Constitución que señala la necesidad de incrementar la competencia. En el último de los temas, que es el primero que me plantearon aquí respecto del nombramiento del señor presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el maestro Moni de Suá Nadati, lo que podría yo señalar es que está en cumplimiento de lo señalado como requisitos en la ley para el ejercicio de esa facultad del presidente de la República, en virtud de que el señor actual presidente de la COFETEL, durante más de un año como coordinador de asesores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, participó de manera activa e intensa en la elaboración de la política pública de telecomunicaciones que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes impulsa.